¿Qué es el programa de protección social de CPEC? Hay una asignación universal por hijo, una medida muy importante que se ha llevado adelante a partir del año 2009, donde todos los candidatos, con la excepción de Rodríguez Sá, proponen su continuidad, con ajustes, con matices, pero hay una propuesta de continuidad de una muy importante medida en materia de protección social. ¿Qué es el programa de protección social? La oposición en su conjunto, salvo el oficialismo, plantea la idea del 82% móvil y ese es un tema siempre sensible. Claramente hay en esas propuestas una ausencia o no claridad precisa respecto a las implicancias fiscales y a los recursos con los cuales se financiaría eso, no solamente en el corto sino en el mediano plazo, pero hay una propuesta ahí que yo diría es de consenso de la oposición en materia de seguridad social. Cuando uno observa el conjunto de las propuestas, incluyendo las que el gobierno lleva adelante, que fue de alguna manera la fuente con la cual se trabajó lo que el Frente para la Victoria está planteando en materia de protección social, destaca una ausencia notoria que tiene que ver con los temas de política pública del cuidado. El cuidado de los niños, el cuidado de las personas con algún tipo de discapacidad, el cuidado de los adultos mayores con dificultad de movilidad, no aparece como un tema importante en la agenda de los candidatos. Quisiera resaltar ahora otros temas que están también presentes en el análisis de este documento sobre las propuestas de los candidatos en materia de protección social. Una muy importante que la oposición plantea con fuerza es todo lo referido a los sistemas de información social. Hay ahí una deuda pendiente en el caso del gobierno, el caso del INDEC es sin duda alguna más emblemático, y en ese sentido la oposición plantea con distintas alternativas y distintos matices alguna cuestión referida a los temas de sistemas de información social, que creemos que es un tema bien importante en materia de institucionalidad social en el caso de la Argentina. En este sentido, cuestiones vinculadas a propuestas de coordinación y articulación de políticas, que es otro elemento importante, es otro componente importante en materia de protección social, esencialmente casi no hay alternativas, más bien lo que hay es solo quizás en el caso de la propuesta de Alfonsín, también deudeso, de conformar gabinetes sociales, que en todo caso es algo que se viene intentando hacer en la Argentina, y hay ahí un desafío de hacerlo no solamente a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Y otro aspecto importante para ir cerrando estas conclusiones que emergen del documento, es lo referido a lo que uno podría denominar una ley nacional de protección social, salvo los casos de Biner y los casos de Alfonsín, que plantean de alguna manera propuestas en ese sentido, en líneas generales no hay propuestas de marcos normativos, que por ejemplo planteen y aseguren pisos de protección social para el conjunto de los argentinos. Y una última conclusión relacionada, ahí sí yo diría, al conjunto de los siete candidatos presidenciales, es la ausencia de un enfoque integral de protección social. Hay propuestas, algunas muy buenas, desde el oficialismo, la práctica, desde la oposición, pero en líneas generales hay una lógica más de programas sociales que de construcción de políticas y sistemas de protección social. Creemos desde CPEC, y es un poco el espíritu de las reflexiones que estamos llevando adelante, que ahí hay una asignatura pendiente en el caso de la Argentina, y este escenario de elecciones presidenciales es quizás una muy buena oportunidad para plantearnos un enfoque que sea integral de la protección social, pero además reconozca su carácter federal. Muchas gracias. 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 Gracias.